Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de bienvenida a la cuarta unidad de este espacio académico, la cual se denomina Otros Productos Financieros. Aquí se estudiará cómo el sector productivo del país puede atender las necesidades permanentes para la obtención de liquidez y financiamiento en pro de la operatividad de una empresa, sin recurrir al endeudamiento y a costos que estos traen. Lo anterior se estudiará a partir del análisis de mejores flujos de caja y menores riesgos financieros, con lo cual las empresas en Colombia podrán permanecer y competir en los mercados. En consecuencia, en el espacio de aprendizaje 1 se estudiarán las herramientas financieras Listen and Renting. Así, conocerán las características de financiar activos productivos para el uso y goce de las empresas en Colombia a través de la financiación al mediado y largo plazo. En este espacio de aprendizaje 2 se estudiarán las herramientas financieras Factoring and Conforming así. Con el Factoring, el empresario puede administrar idóneamente sus recursos, de manera tal que libere flujos de caja, entradas y salidas de efectivo en un periodo dado, que le permiten mejorar su operatividad. Para tal efecto, es necesario conocer las herramientas financieras que le permita lograrlo, así como de tener un sistema para gestionar los pagos con sus proveedores con el Conforming. Finalmente, las competencias que aquí se proponen le permiten al administrador financiero evidenciar su aprendizaje a través del trabajo final de casos problemáticos de ahorro, inversión y financiación. También, la asesoría del sector empresarial en el manejo de herramientas financieras y simuladores le permitirán tomar mejores decisiones financieras para impulsar el sector productivo a su desarrollo y participación en mercados globales. Apreciado estudiante, usted es el constructor de su aprendizaje. Éxitos. ¡Gracias!